Pueden venir aquí, señor director. El maitrado José Alejandro Argas cometió un grave rol. Yo creo que además de un hombre con mucha experiencia con esto, Provo, que conoció a los entramados, a los imputados de la operación Antipulco, y yo digo que el pulpo ese tiene tres cabezas. Las dos cabezas pequeñas de los pulpitos, ahí ya tras las rejas, Alex y Medina, la Asociación de Mujeres dijeron que debieron llevar la prisión preventiva, que por su condición de mujer el juez Vargas fue un condescendiente. Y hay un hermano de la ex primera dama, la señora Montilla de Medina, la esposa de Danilo Medina, que se está hablando de que un hermano de ella tiene más dinero que Alexis, que esa es la próxima persona que se va a investigar, y que todos los caminos conducen al par que Eugenio María de Horto decía, en el momento de la lucha entre Yanko Hernández y Lampago Hernández, y parece que todos los caminos conducen al que era cabeza y líder de esa organización política que está de capa caída, el partido de la liberación dominicana, porque ahora se están sacando los trapitos al aire y se están atacando unos con otros lamentablemente. Le voy a decir lo siguiente. El juez Vargas cometió un grave error diciendo que él aconsejó a Alexis Medina que dejara pasar alguna cosa. Magistrado, usted no puede hacer apreciaciones a nivel subjetivo, personal y particulares. Sus opiniones debieron limitarse. Yo se lo dije, ya el Colegio de Abogados y todo el mundo lo ha estado atacando por esa mentira de pata. Que usted no es un padre de familia. Usted estaba jugando, juzgando personas imputadas por hechos sancionados por nuestro Código Penal Dominicano y leyes especiales. Y que usted debería referirse a sus opiniones jurídicas estrictamente, porque pudiera entenderse que usted fue tan benévolo en la toma de medidas en cuanto a la prisión preventiva como medida de coerción en el tiempo que usted le dio siendo un caso complejo. Usted dejó para el juez que vaya a manejar eso. Usted solamente cumplió parte de su deber. Por si acaso el PLED vuelve al poder, es lo que usted debe entender. Usted estaría bien en el carril y adentro para dirigir el Consejo Nacional de la Magistratura o estar en la Suprema Corte de Justicia. Para poner un ejemplo, no es así porque él es un juez que en sus actuaciones una persona seria prometió la pata y debe reconocerse eso. Y eso debe servir de ejemplo a los jueces, a los que administran justicia, que no deben emitir opiniones personales cuando hay un imputado que está siendo juzgado dentro del ámbito de su jurisdicción, porque eso habla mucho y deja mucho que desear y deja muchas incógnitas también. Lo dejo ahí. Bien, no quería extenderme mucho, pero quería señalar eso. Las restricciones que hay por el COVID-19 están impidiendo la visita a los imputados. Un picado en el entramado antipulpo en Ajayo Hombre, ubicado en San Cristóbal. La Junta Central Electoral, dice el periódico del listín diario, se reúne con el cónsul de New York para seguir investigando sobre el uso de fondos del voto exterior. Y las cosas más curiosas que dejó la audiencia de la operación antipulpo salen ahí en cuanto a la medida de coerción. Porque llegó un momento en que aparecía un show de montaje político en que el maestrado, Alejandro Vargas, cuando había que ver atención, se ponía a hacer chistes. Y algunos abogados también hubo poca solemnidad. Eso es algo que debe coger quiz. Hay que poner en manos de un juez que maneje la sala de audiencia con más solemnidad. Para que no pase como un imputado en el gobierno del PLD ante un dictamen que le favoreció un tribunal que se subió y se puso a bailar encima del escritorio del magistrado. Bailó un merengue y levantó y hizo un movimiento de cadera. Eso no se puede permitir. La sala de audiencia debe respetarse. Hacen un relajo. Lamentable. Bien. Entonces. Ahora voy. No sé, señor director, si ya le llegó. Parece que está más lento. No suelo de miel. Pero vamos a comenzar para hacer este comentario que quiero de hoy. Bueno, bien. Eso es el pan nuestro de cada día, señor. Utilizándose muchísimo. No podemos hacer nada por eso. Esperemos después a Jesucristo que ayude la antena para que funcione bien. Cada vez que está haciendo este documentario de corrupción, eso falla. Ojalá que sea algo breve. Que no se trate de un propósito, de una trama a la antena. Espera. Bien. Entonces, en el día de ayer no pudimos poner esta actividad. Incluso se hizo ahora lluvia por la Comisión de Derechos Humanos. Y vamos a tener entonces parte de la actividad que se realizó en el día de ayer en el Parque Duval antes de llevar una ofrenda floral a la Comisión de los Derechos Humanos a propósito de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. La Comisión Regional Noreste en la Ciudad de San Francisco del Macorís encabezada por la licenciada Ingrid junto con el representante de la Policía y demás grupos. Muy tímida la participación, pero se entiende por el clima de lluvia y por el COVID. Se están tomando precaución de que las condiciones sean reducidas. Vamos con el video número 5, señor director. Si fuera tan amable para poner esto y destacar esta actividad. donde ustedes ven la ofrenda que se hizo y que pues una comisión reducida también estuvo el inspector regional noreste como así de San Francisco del Macorís.